CIRULILLO DE PALAZO Aquí esta madre mia madre mia Hola que se pasa Pachiquin Pachiquin Que tal compañeros que me apetecía pegar un grito No se me levanto y digo ahhh tengo que gritar Eh Pacheco me mira de reojo tio A que te despido ¿Le metemos un balazo? El que tengo aqui colgado Bueno chicos, chicas, damas, señordas Todo el mundo Eh perdón CIRULILLO Quiero que cuentes como es habitual Que hicimos en el episodio anterior De las aventuras de Firulais y Firulillo Pues en el episodio anterior Hicimos el intento magnífico De traeros dos misiones en el mismo video Y se nos lio Porque resulta que encontramos a Iron Man Llegó el primo de Iron Man Y el hermano de Iron Man Y nos destrozaron la puta cabeza Pero que Iron Man, que dices tio Ah de verdad, si, no, no, es que no me acordaba de nada Vale, perfecto, así que Tenemos que hacer las misiones de Iron Man Si Misión preparatoria, rescatar al agente 14 Bueno, esto es lo que intentamos hacer Pero bueno, es eso Voy a volver a hacerlo como si nada, vale Dirige tal a la fiera pacificada Y intenta comprar al agente 14 de seguridad Merriweather, perfecto Que recordemos que estaba ahí como medio secuestrado Y venía como Jesucristo transparente, ¿no? O algo así Exactamente Venía Iron Man, Iron Man El primo invisible de Iron Man Pues ese venía Bueno, es el primo invisible de Iron... Estaba... De Iron Bro Sol y primo de Iron Man Pues más o menos Madre mía A ver, eh... Lo ponemos en difícil para que los demás se repede dinero Si Igual lo ponemos hasta en fácil Fíjate lo que he pedido Comprar toda la munición por si acaso Que te va bien Comprará, cóprará Y el arma de... inicial quiero que sea A ver, quiero que sea Quiero que sea Ajá ¿Qué podría ser? Ajá, ajá Una palanca Una palanca, un machete, una linterna, un taco de... Una pistola perforante esta que me suena a performante y me mola Confirmar a gustes, invitación de participantes, no Silenciamos a Rubenado Y jugar Bueno, Firulillo, ¿preparado? No Pues... pues prepárate Vale, aquí lo bueno es que podemos llamar a nuestros vehículos y vamos más rápido Vehicuculos Indumentaria no detectado Exactamente, así o no detectan Y vamos a pedir para que nos lleve... Da igual, sí hay que llamar ahora al mecánico este ¿Por qué? Me hace falta, tío Porque si, ¿no? Porque este no nos trae la obra ni nada de eso, ni el jeppa ni nada Eeeeh... es verdad Pues le pongo ninguno Así no saco ninguno del garaje, tío Pero no se me ensucia Efectivamente Yo sí, porque me gusta ensuciarlo Eh, llevo la bolsa con el dinero, es verdad Que la llevo yo Que la llevo yo, yo soy el que toca las teclas, chaval He dicho que la llevo yo Tú no te sabes el código de mis instalaciones Perdona, pero el otro día soñando lo dijiste En voz baja Pero estabas durmiendo y dijiste 1-4-PN-8 Pues es, es, está mal No, no está, no está mal porque lo probé ayer para salir 1-4-8-PN, no 1-4-PN-8 Y funcionó Y funcionó, se puso en reproducción automática Un vídeo porno que había por ahí con Gemi Y digo, vale, funcionó el código Vámonos en este, tío En este, pero esto es muy lento, tío Vamos en este 20 Esto es muy lento Pero está blindado Pero es que está blindado, tío Y desde aquí podemos disparar a la puerta Si podemos entrar con el coche hasta adentro, tío Vas a tardar la vida No, no lo creo Aunque igual es Han desaparecido Ah, estos aquí Va Escucháis, si pido el deluxo y vamos en deluxo Es que es lo que tendrías que hacer Vale, voy a pedir un deluxo Subete conmigo, subete conmigo ¿Para qué? Coño, pues para alejarte de este coche ¿Este coche no es mío? A ver, deluxo Ah, ¿lo es tuyo? Vale, vale Estaba ahí en la puerta ¡Que te estés quieto! Pues nada, ahí se va A la 10, a por ahí No, no voy a ir a por ti Porque el mecánico no te lo va a coger ¡Ah! No me lo está cogiendo, tío Hijo de puta Lo estoy diciendo Me cago en todo Encima Hay que pegarse el patín Encima Joder, macho Encima el gilipollas este del Lester no se calla la boca Me da igual, millón de dólares Que si vienen los apartamentos Que si toca pagar 4 pavos por un café Que si el autobús que se descoge tiene conexión wifi Será el tuyo ¡Ah! Ya ves Ya ves que si será el suyo Y luego también hay autobuses con gaseo, tío Y yo no he visto ninguno de un puto autobús con gaseo En la puta vida he visto yo uno Mira, yo todo lo más tecnológico que he visto En un autobús es un cable USB para cargar el móvil Y yo ni eso Yo eso no lo he visto Yo eso es lo único que he visto Que digo, uh, que moderno el autobús Tiene cable USB Date por satisfecho Yo eso no lo he visto en la madre fucking live Ya o sea, nada Bueno, eh, cuestión Yendo al castillero Pacific Hoy o nos la pasamos o nos la pasamos O sea, el último día No puede ser esto, eh Fallamos dos veces creo que fueron Nos reventaron en la puta cabeza Y esto no se puede volver a repetir, eh No, no, es que escucha La misión no era para nada fácil, eh Bueno, no, no Bueno, aparte Los cabrones aquellos iban con... Había traído las rotatorias Y en cuanto asomamos un poquito el morro Te destrozaban Que puntería mala no tenían, eh Los robots de los huevos, eh Es que creo que eran robots, ¿no? Eran como robots Porque eran todos iguales Eh, sí, sí, sí Eran robots, claro Coño, sí, es que un humano no se puede hacer invisible, cabrón ¿Cómo que no? Si a lo mejor te pones una capa de invisibilidad Acuérdate de Harry Potter No, pero eso es Harry Potter Porque Harry Potter es especial Pero Harry Potter es un humano, tío Es un humano Harry Potter no es un robot Pero utiliza la religia de la muerte No es su poder Pero cuando la utilizó la primera vez la capa de la invisibilidad Ni siquiera sabía para que servía Con lo cual No estaba... No era consciente de lo que estaba haciendo Con lo cual Claro, claro Porque su nombre no da pistas, tío Para que servía, ¿verdad? No, hombre A ver, tú piensa que... Él lo leyó en inglés A lo mejor en inglés no se llamaba capa de invisibilidad Se llamaba yo que ese alfombi Invisibility cap Invisibility de cappen No sé, tío, eh Capaison, Capaison A lo mejor... Claro, a lo mejor se lo dijeron en inglés Y como él no sabía inglés Pues... pues no lo puso Como él habla en español ¿Sabes lo que me jode, tío? Que tenía razón ¿Ves? Como sí ¿Sabes lo que me jode? Las cuentas de Twitter Que siempre ponen RT para esto O me gusta para esto Y sabe perfectamente que en RT Ponen la opción favorable Como, por ejemplo, un Mustang Como hice yo el otro día Es como... Es decir... ¿Qué prefieres? RT, un Mustang Me gusta... Una bicicleta O sea, un triciclo ¿Sabes lo que te digo? Bueno, puse un Focus RS Tampoco te flipes, eh Ah, pero que tú lo hiciste Sí, hace poco Ah, no, no, no ¿Sabes lo que me saca de mis casillas? No, la primera noticia Lo decía por las cuentas de Harry Potter Cuentas específicas de Harry Potter Hablando de Harry Potter Que ponen ¿Qué prefieres? RT Harry Potter Me gusta, yo qué sé Las crónicas de Narnia En plan ¿En serio? No, para nada Estaba buscando el Retui RT me gusta Y luego, IEG, no sé qué habéis hecho Tú, si no, no hubieras dicho No, yo lo suelo hacer de vez en cuando Cuando es lo que me aburre y tal Pues digo, pues voy a poner una encuesta A ver, si yo es porque suelo... Yo... Me molaría poner encuesta Con la foto Pero es que no se puede poner encuesta y foto Y por eso hago lo de RT y Fab ¿Cómo que no? No deja, tío Yo lo probé Cuando fui a hacer eso lo intenté Y no me dejó Si yo lo de RT y Fab esto ya pasa de moda, chaval No, no, no Foto Foto con encuesta no se puede Eso, encuesta o foto Bueno, tengo que esperar al coche Al tren que está pasando ahora mismo Así que tienes tiempo para cogerme Si, no te preocupes Ya te cogeré Si tienes cuenta Uuuu Perdón, los latinos flow y yo vamos a sus excusas Si, yo voy a cogerle Culo Madre mía Bimba Yo le he puesto a dos radues A ver ¿Al tren de qué? ¿Qué tren de qué? Nosotros es que hacer actos sexuales no lo he llamado cogerle Ya vamos a agarrar por el pelo O por el cuello Vale, por aquí También Contra la mar, eh Escucha ¿Qué dices de un tren? Pues el otro día la pillé y la puse a veinte uñas ¿Qué dices de un tren, tío? No, ya está Que estaba pasando por la pilla del tren Y justo ha venido el tren Y me he tenido que parar un momentico Un momentico de tres segundos, hijo de puta Pensaba que te hacía el juego esperarte a que llegara yo Sí, claro Eh, ¿por dónde vas? Aquí en el tren Vale, vale, ya te veo Vale, pues nada, me espero aquí antes de que nos salte la misión Espera, tío, hay que hacer la... Ah, no, las fotos ya las hicimos Las fotos las hicimos, eh Sí, sí, es cierto Creo que era esa la preparatoria, ¿no? Sí, sí, es cierto, es cierto No, la preliminar Sí, es la preliminar Vale, a ver A ver Vale, ya está cerquita Ahí está Sí, te veo, te veo el mapa No pasa nada Vale Si lo conseguimos a la primera, somos los putos, vamos Que tenía serios problemas con... Primero me he bajado Luego he visto que no he dejado el teléfono Me he subido Luego me he dado una hostia Me he dado la vuelta Y así voy ¡Ja! Tenemos que conseguirlo, tío Venga, ya estamos en 516M Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar con... M son millas, ¿no? ¡BIMBA! ¿Qué? Empezamos con siliciadores Y si lo hacemos más de relax Vale, yo llevo un siliciador en la mano ya Venga, vamos a intentar hacerlo en plan... Un rollo... Un rollo... Un rollo... Un rollo... Un rollo... Un rollo asesino... Un rollo asesino sicario Aparcamos aquí los coches que no nos vean Ponte las gafas térmicas para que no te juntes A ver, espera, ¿qué tengo yo con silenciador? Este Yo tengo la UCI Esta, esta, esta Yo tengo la UCI de ahora con silenciador y culata Mira, mira, la UCI, hijo de puta ¿Había un francotirador? No, 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 la UCI, la UCI Vamos, vamos, vamos Yo soy mal de entrada, saco, lo sabes, tío Vale, mira, allí hay uno ¡Eh! ¿Nos han visto? Vale, maravilloso Pues nada No, 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 pero aún así podemos hacerlo sin hacer ruido ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! Era una idea, ¿eh? Yo estoy igual sin hacer ruido todavía Pues yo... ya no ¡Eh! ¡Cuidao! Pero que hijo de puta que no me pueden matar, cabrón No, no te mato... ¡Cuidao! Pero que fallamos la misión, que me ha pasado por el admisil ¡Claro, no te preocupes, yo controlo! Nada, oye, lo que yo te diga He dicho que yo controlaba ¿Sabes que me ha quedado un 80% del escudo, hijo de puta? Vale, no te preocupes, eso solamente es el escudo No, y ahora... ¿Qué? Y ahora no puedo pasar, tengo todo el fuego, cabrón Es que cuidado que hay fuego, tienes que tener cuidado Vamos por detrás, ven, sígueme Sígueme, sígueme, ven, 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 ven Que esto no se lo esperan Que por aquí está abierto Y por aquí también No, pero por aquí mejor La puerta es mejor Pues sí, porque por aquí no se apuntará Pero por aquí creo que puedo subir un piso de arriba o algo así, ¿no? A ver Estoy subiendo unas escalerillas ¡Vamos! Ojoño, me he cargado ese Ojoño, ojoño Vale, estoy en la parte de arriba, ojoños ¿Estás arriba? No lo sé Yo os oigo tiros, sí, estoy arriba, estoy arriba Vale, otro menos Tranquilo, yo me encargo de todo Estoy en las estandas arriba De arriba también tengo yo puntería También puedo darle a los demás Mira, aquí te veré, hay otro Me encargo a este Me cargo también a este de aquí Vale, aquí arriba Vale, unos menos Pues creo que están casi todos, ¿sabes? Falta el de aquí arriba Falta el de aquí arriba Falta este Fuera Y este de aquí Desde aquí arriba también puedo cargarme, tío A los... Más fácil a los... A los que llevan metralletas tochas, tío A los invisibles Vale, ya está Lo tenemos Vale, escucha, yo me quedo aquí arriba ¿Ves que va a poner la gente que atorce? A ver si desde aquí puedo cargarme yo a los invisibles Más fácil A ver Sí, con lo del RPG eso, eh Claro, desde aquí arriba, claro Desde aquí arriba a ver si puedo Pero ahora no son los tres primeros Pero ahora son los siguientes Claro, los tres primeros los matamos fácil Porque vienen pues justo por donde estoy apuntando yo Vienen ahora Que es justo aquí Exactamente Está aquí justo bajo la gente catorce Si Bueno, no sé si 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 no han visto la episodio anterior Si lo tendrían que haber visto la verdad Sí, porque evidentemente esa es una maravillosa serie Vale Que estamos haciendo una visita Ahora las gafas hay que activarlas Eran para aquí, ¿no? Bueno, espera, tiene que salir esto No, no, no tiene que aparecer exactamente Madre mía, los sims del Fallout 4 Los sims de Iron Man Sims Ojo Flipas, eh Me han tirado bajo, que cabrones Estoy bajo ¿Dónde estaban, tío? Ah, tenía que agarrar aquí Vale, uno menos Otro menos Escúchame, la rotatoria La rotatoria, la clave en mi caso Vale, pues la cojo Vale, vienen por detrás, vienen por detrás ¡Ah, me matan! ¡Woo! Me he cargado dos ya, me he cargado dos Me acaban de inflar, eh Me he cargado dos, faltan otros dos Es que has mirado, eh Escúchame, me, 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 me inflan Vale, vale, me acabo de cargar uno Vale, vale, yo también me he cargado el otro, ya está No, espérate que viene un helicóptero Hostia, un helicóptero ¡Ah, que me estoy quemando! Estoy envuelto en llamas y corro ¿Vale, helicóptero, que hacemos? ¡Tú no tengo que me estoy quemando, que me estoy quemando! ¡Me he vuelo quemado! Hostia puta Escúchame, me tengo que tomar el apelitivo, espérate De momento me estoy aquí quieto ¡Uh! Come, 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 come Ya tengo toda la vida ¿Qué tenemos que hacer, tío? Nada, vienen tíos normalitos Estos son fáciles Vale, pero no hay que tener las gafas, ¿no? Puestas No, para estos ya no Vale Nah, estos son ya... Después de cargarnos a esos Que por cierto, que rapidez hoy Era con la retatoria la clave Sí, sí, sí O sea, la he sacado cuando me la han dicho y flipas Sí, sí, sí La he sacado cuando me la han dicho y ir a pegarle dos o tres tiros ¡Oh, por detrás! Escucha, yo estoy con la gente 14 por aquí Cubriéndole, tío Sí, sí, sí ¿Nos movemos? ¿Cómo que nos movemos? Sí, sí, sí Estoy siguiendo Lo que le están corriendo ¡Ah, coño! Vale, voy para ya Que entonces... Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué se está yendo de donde está toda la gente? ¡Que te van a matar subnormal! Hombre, claro Es que hay que pasar por donde está toda la gente al final Pero que están corriendo delante de toda la gente En plan Me da igual la vida, ¿sabes? Me suicido Vale Vale, estoy contigo Voy a meter un pepaso, tío No, que nos la pasan ya Que no lio nada, hombre Al final verás Bueno, lo bueno de esto es que por lo menos son humanos O sea, creo Sí Parecen humanos Vale Tío, que con eso no les aciertas una mierda ¿Cómo que no? Si me he cargado tres ¿A tres con cuatro visita? Sí, pero es que janto escondidos Vale, por aquí ¡Ah! ¡Pues puto! Están de ahí Vale, respecto Vale No, 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 no ha muerto No ha muerto Sí, sí Hay otro más Hay otro más Es que están aquí escondidos los hijos de putas ¡Hostia! ¡Ah! ¡Hue puta malparidos! ¡Pinche gonorrea! ¡Hue la mierda! ¡Pinche culiao! Vale, es por aquí ¡Hueón! Escucha, hay un mogollón de enemigos, ¿eh? Sí, sí Tú, tú, que teníamos uno de traja Pero no tenía otra traja Sí, que sí, que sí Pero es que no tenía ángulo, tío Y este sigue en el suelo Por aquí, por aquí, por aquí, ¿eh? Por aquí Escucha, esto está petado, ¿eh? Y viene otro helicóptero ¿Hay un duxta que no lo llevamos? No, ya no, porque le he pinchado todas las ruedas El helicóptero, tío ¡Gárate de helicóptero! ¡Me acabo la tontería! ¡Gárate de helicóptero con eso! Arriba No, no lo veo Ah, vale En el cielo Llevan como una especie de brazalete amarillo, tío Acabo de matar a todos los híbanes del helicóptero Escucha, que llevan un brazalete amarillo Y en las gafas llevan lo del círculo ese de los transparentes Son como... Son como... También son mitos Son todos agentes de ahí Sí, lo que pasa es que esos nos hacen invisibles Pero bueno Pero sí, sí Son... Ah, porque estos no son robots Lo que pasa es que llevan el chip ese también O sea, es como si... Como una Google Glass con el círculo ese ¿Sabes lo que te quiere decir? Exactamente Tienes una izquierda Ahí está Sí, está Me cruzo No, no pasa Si no hay daño amigo No, pero te deja de disparar Ah, bueno Por eso te aviso Para que no te maten Vale ¿Activar otra vez con él o de la térmica? Sí, está aquí, está aquí No os quitéis las gafas y seguir mirando Ah, aquí hay uno, aquí hay un... Aquí hay un boss de estos Ok, sí, lo veo Espera, espera Me lo cargo yo No, no, hay dos, hay dos Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo Vale, me he cargado uno ¿Me cargas al otro? Estoy cargándome de los humanos Vale, me he cargado a los dos ya, eh Es que no veo a los humanos Me he cargado a los dos Es que, tío, con las gafas no se me chitan detrás de las paredes, ¿no? Vamos a ver Ya, es que ese es el problema Me he cargado dos juegos Y efectivamente teníamos un aparento a la cara Claro, es que es eso, hasta que me las he quitado Ahora yo he puesto otra vez Hostia, hostia, hostia El, quizás este es blindado Lo estoy disparando y no le hago nada O blindado o que no se rompe Tutu, aquí tenemos helicópteros, eh Blindado o que no se rompe, ojo Vale, por aquí En plan de que el juego no te permite romperlo Por eso, quizás Vale Escúchame, si pillamos un helicóptero lo destruimos desde el aire Eh, escucha Hay un boss, hay un boss, hay un boss Tío, ¿por qué se cubre aquí? Aquí, joder Si, estoy escuchando la rotatoria Tengo que comer, eh Inventario Ay, que hay arriba, este Come, come Terminaos, titanes, pone Es que no os oigo, tío ¿No oyes tú eso? No, la verdad Vale, pues tengo un problema, tío No puedo sacar la rotatoria Cúbreme Vale, eh, espérate Ah, mira, se ven en el minima para los bosses ¿HAN MATAO? ¿Qué? ¿El agente 14 ha muerto? ¿En serio? Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Pero como muere el hijo de puta Escóndete, cabrón Pero es que eso no es cosa nuestra Tío, si muere ¿Qué hacemos, tío? No me lo creo, tío Reinicia rápidamente, tío ¿En serio, tío? O sea, no lo entiendo, de verdad O sea, no lo entiendo No lo entiendo que el juego mate a la gente No podemos hacer nada Estoy flipando Es que encima tenemos que A lo mejor había que coger el helicóptero antes ¿Pero el helicóptero? En Blanco tarda mucho Ponía, ponía, elimina a los titanes Ya está Ya, pero podría también que había que cogerlos Pero que sea la segunda parte de la misión Que parece que... Eh, creo que sí Porque mira dónde empezamos ¿No? No lo sé, tío Que por favor ¡Abrirle ya a ese señor! Que deje de pitar No para de pitar, eh Vale, creo que sí, sí Vale, escucha Pues a saco, Paco Ponte las gafas y a saco, tío Ya está No, pero esta parte con gafas es asquerosa Bueno, sí Vale, pero bueno De puta madre Por lo menos vamos desde aquí Ya hemos avanzado más que la última vez Vamos rápido limpiando Pues sí Sí Ya por lo menos tenemos dos pasos estos Ahí Vale Fuera A la derecha, a la derecha Vale Aquí Vale, va Aquí atrás hay otros dos Vale A ver si consigo Ahí está Tío, desde el puto suelo ese, tío, eh Que por culo ha dado Vamos ¡Ay, que hay uno aquí! ¡Hostia, que casi me infla, tío! Me ha dejado temblando, eh Copiamos tu jugada Vale, helicóptero A la mierda Vale, por culo El tiempo ya me está disparando ¡Madre mía! ¡Qué gozo! Ahora sí Habéis puesto las gafas esas Y así como Aunque estén subidos los veo Que me cubro aquí Y atrás de la pared Para que se me cubre Sí, yo también voy a comer un poquito de De aperitivos de estos A ver A ver Aferitivos Me come Hostia, no me quedan casi A mí sí Yo tengo bastantes ¡Uh, me acabo de curar toda la vida! Vamos Vale, perfecto Hay veces que comes rápido aperitivo Y hay veces que se tira dos horas, tío De verdad Porque según los que comas Porque hay de muchos tipos Si comes los picancus Eso son enseguida Los picancus antes me han curado Y ahora me tiraron un huevo en chat Un huevo en comérselo, tío Su puta madre Pues no sé Pues entonces no sé Vale, va Voy con la visión térmica Pues acaso aparecen los titanes estos Vale, se muerto Vale, aquí había dos titanes Sí, escucha, escucha, escucha Super soldiers Sí, están ahí, están ahí Vale, ten cuidado que te matan, ¿eh? Me cargo yo el de la derecha Muerto Vale Vale, muerto Vale, perfecto Va, va, va No, por detrás, por detrás de la pared Sí, sí, sí Vale, pero por si acaso No te quitan la visión esta térmica, ¿eh? Vale Cuidado, ¿eh? Escucha, tengo que comer aperitivos, tío Come, come, come Ah, vale Es cuando estás a cubierto, tío ¿El qué? Cuando comes rápido Ah Por cierto, yo también me he ido mal Si estás a cubierto No Vale, escucha Vente, tenemos que matar rápido a todos los de aquí Que si no nos matan al puto agente 14, ¿eh? Voy Sí, sí, sí Vale, escucha, escucha Los titanes están por aquí ya Vale, que vienen No los veo, tío Ah, que me revientan, me revientan ¿Me revientan? ¿Dónde están, tío? No sé, pero me están reventando Si es que no los veo No, no, yo tampoco Ni con la térmica los veo Bueno, por nada Tira de hecho por ahí Vale, están aquí Porque veo disparar Vale, me he cargado uno Simplemente siguiendo los tiros, ¿sabes? Aquí está el otro Vale, me lo he cargado Ya está, ya están los dos Montados y marchados Ya está, vámonos Venga, va a tomar por culo Este mismo, venga Vale, vámonos ¡Uf! Al lío Perfecto, uno cada uno ¡Ja, ja! Pues pero no han de vista en seis Reagrúpate con el agente 14 ¿Pero dónde está? Pero hijo de puta Que no sube el cabrón Joder, espérate, voy yo Voy yo Vale, voy a cargarme a este de mientras Sí, que está ahí arriba A ver, ¿dónde está el gilipollas este, tío? Ahora De verdad, ¿eh? Venga, vamos Un normal Súbete Me lo llevo yo Ahora te matas tú con el helicóptero ¡Vamos, sube! No, es que no consigo acertarle, tío Vale, ya está Antigua el modo furtivo Pero todavía no culan Ah, vale Perfecto Con modo furtivo Así Guardamos esto ¡Cuidado! No, cabrón ¿Pero cómo te quedas justo encima mía, cabrón? ¿Por qué queda...? Nada, nada, nada Ya está Ya está El modo de la gente 14 muerto ¿Cómo te pone justo encima del helicóptero, tío? ¿Cómo eres tan orejas? ¡Madre mía! Se me pone justo encima del espejo y me lo como Es que, es que... ¡Ah! ¿Por qué estaba mirando? Por Dios Estaba cargándome al tío que había encima del tejado ¡Por Dios! Cirulillo despedido, tío Madre mía Estaba mirando al que había encima del tejado, tío Madre mía, tío Bueno, a lo mejor con suerte aparecemos directamente con los helicópteros Sí, sí, pero aún así ¡Aún así! ¡Vaya gambada, chaval! No, sí, sí, míralo, aparecemos aquí directamente Sí, míralo, míralo Sí, a matar a otro Vale, ya está Cállate, cállate Pues dicho que ya está Que aparecemos aquí Joder, tío No, yo creo que... No pasa nada, no pasa nada Estamos aquí Aparecemos... Yo creo que tiene como un punto de control después de matarlo, sí Sí, por eso Ya está Aquí no va a haber ni soldados, además Vale, ni despegues, ¿eh? A ver esto... Ya está Directamente fuera Ven, súbete Tú aquí Bueno, vete con él Él te va a matar Sí, súbete ¿Qué? Ah, mira, que nos llevamos todos en el mismo Vale ¿Se ha subido? Ah, no, está todavía subido Yo quiero conducir mi propio furtivo Pues adiós Pues sí, hala Toma el por culo que tú eres capaz de matar a nosotros otra vez a todos Activar el modo furtivo Si el problema es que llevaba yo al puto GT14 Yo no había muerto en realidad Es verdad, ¿eh? No había muerto Claro, porque yo no te puedo matar a ti ¿Entiendes? Y como la explosión ha sido por mi culpa Tú no puedes morir Bueno, en realidad me la he pegado yo No, pero aún así Bueno, es como que te has chocado contra mí Entonces ¿Entiendes? ¿Sabes un daño que te he hecho yo? ¡Cómo guapo está el helicottero este por dentro, tío! Modo furtivo, ¿eh? Acuérdate Sí, lo he llevado puesto ya Pero escucha Fijación Vidas del equipo Es decir, nos van a disparar, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah! ¡Disfaré! Sí Hay que esperar el eso morado O la altura No, no, la altura La altura, la altura Yo voy a sacar las almas por si acaso, ¿eh? Te aviso ya No, yo voy en modo furtivo Yo paso Si mientras no superamos la altura No hay problema Ya, ya, es que ¿A ti te han empezado a fijar también? Sí Pero he bajado y ya se me la han quitado la fijación Por eso que esto es la altura Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Es el path derecho, ¿eh? ¿Qué haces? Me tiro mis insiquierres Ah, la he tirado con la X Ya, ya, ya Ya activa el modo furtivo por si acaso O sea, ¿ahora cuando pasar por encima del cartel de Minecraft, qué? Nada Eh, va detectando la altura de la montaña Ah, vale, también se sube, vale Yo digo, a ver si a la hermana fijara que haría por tener que pasar encima de la puta montaña, ¿sabes? Ya, me imagino Pero, ¿y esto por qué? ¿Porque nos fija algún misil de estos o qué? De estos orbitares Eh, claro, porque pueden detectarnos Y entonces ya ¿Un orbital de estos? Por ejemplo Madre mía, tengo ganas de estornudar, tío ¡Achubi! Ahí está ¡Achubi! ¡Hasta luego! Vale, ya Estoy bajando Vale, pues misión Que vamos a completar Aún no Espérate, ¿caún llevas toda la gente de 14? Nada, 24 minutitos Y fácil Aún no es algo de lo que pueda suceder, papi Conseguimos rescatar a la gente de 14 Antes decíamos, ya lo tenemos Y de repente, ¡pum! ¡Accidente aéreo! Nada, nada, sí, ya está aquí, hombre Ya está aquí Vale Perfecto Lo que pasa es que tú aterrizar tampoco se te va muy bien No, claro Que va Y ya estamos Vale Y aparcado Encima tuya Y nos pegamos la hostia Ahí está Perfecto Bájate corriendo Yo me voy Corre, corre Yo me voy de aquí Dios, 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 Dios La de chispa que estaba saltando aquello, chaval ¡Súperada! Misión preparatoria Puserada ¡Mierda! ¡36.000 pavos! Pues nada, por fin hemos completado la misión de las narices Por no decir de las pelotas Pues sí, la verdad es que sí Oye, pues de puta madre Pocillo Así que nada, chicos Nos encantaría que por los comentarios nos dijierais Que es lo siguiente que queréis que hagamos En las siguientes aventuras de Firulais y Firulillo Si queréis que vendamos coches Que repartamos cocaína Que sigamos con estas misiones En fin Que nos digáis que os apetece Y así lo podéis ver Eso sí, siempre con nuestro toque de Firulais y Firulillo Por siempre ¿Tú lo ves bien? Esto es una cosa grave La gran fía está en nuestros nombres Exacto, tenemos nombre de perro Exactamente Por fin, tío, por fin ¿Estás ahí tú comiendo solo? Ah, estamos aquí los dos No, hombre Estamos comiendo acompañados ¡Sí, acompañados! Así que nos la hemos pasado Pues nada, lo dicho Que esperamos que sea volado Que lo deis like Y que, por cierto Si compartís Que no lo hemos dicho Si compartís por Twitter Las dos pantallas de los dos vídeos A la vez simultáneamente Le damos un buen retweet por ahí Exactamente Un buen me gusta Exactamente Así que vamos en el próximo Hasta la vista ¿Qué intentas, Flo? ¿Qué intentas? Pegarte, hostias Te he llegado a dar ¿Cómo nos podemos pegar Si somos del mismo equipo? ¡Ya no! Me salí para reventarte la boca No, no me estás quitando vida No me quitas nada de vida Ya, ya lo sé Porque somos del mismo equipo Pero has visto Como me gusta partir de las piernas No me puedo mover, tío ¡Que te peten! ¡Ahora por fin! ¡Hasta lo viste! ¡Ahora por fin!